¡Muchas gracias! Decoración de otoño y navidad. Así que esta serie incluye todo chile con queso revuelto. Así lo como el chile con queso. Así que pues empezamos con el otoño y luego nos pasamos a navidad que está todo hermoso. Como ven aquí en la Big Lads tienen ya toda esta decoración que es de el otoño y se pasa también al Thanksgiving, el día de guajolote. ¿What? El pavo. De día de acción de gracias. Tienen estas preciosidades 10 dólares. Pienso que están más o menos. Hay unas cosas que están más caritas que otras pero por lo regular tienen mucho estilo farmhouse aquí en la Big Lads. Alguna que otra cosa glamurosa no tanto pero hay más o menos. Lo que sí me gustó mucho fueron lo que son las rosquitas estas y hay varias que están a 22 y 25 dólares. Estas también me gustó mucho. Es una caminito para la mesa y tienen también sus carpetitas, almohadas. Tienen todo revuelto aquí como chile con queso. Y pues me encantaron esos colores. Como que ahora sacaron los tonos así como de un naranja quemado. Y me gusta mucho con el clarito, con el color crema. Esa está de alcurnia. Déjenme decirles 12 dólares esa calabaza hermosa. Y miren siempre han de salir la ardilla y sus nueces. Los nueces aparecen y el tecolote es súper cute. ¿A poco no? Miren siempre han de salir. Miren siempre han de salir. Brillo también si les gusta. Y esto ya es más como que dice Give Thanks, dar gracias. Más de Thanksgiving. Estos tapetitos también me gustaron mucho. ¿Cómo se llaman? Individuales. Algo así. Y pues en azul también tienen los colores. El azul con el naranja se ve muy bonito esa combinación. Yo no voy a usar esa combinación este año pero me parece que la usé el año pasado un poquito o el año antepasado. Y me gustó mucho pero me gusta ser un poquito diferente a veces. Y pues sí pero sí tienen esa combinación muy bonita. Me gustó mucho también que esta tacita porque dice Happy Folly Days. Folly Days es combinado chile con queso. Que es decoración de otoño y de los días festivos como de navidad. Y pues es la serie que tengo en mi otro canal en inglés. Si no la han visto y quieren verlo los voy a poner en el enlace abajo para que chequen ese canal. Y también es lo que estoy haciendo en esta serie. Nada más que aquí no le llamo Folly Days. Le llamo Vloggy Days. Que es Vlogs de días festivos, del otoño y decoración. Así que espero que les guste esta serie. Porque aquí en esta voy a revolver todo chile con queso. También tengo la otra serie que es simplemente nada más de otoño. Que no tiene navidad. Que el video solamente es de puro otoño. Así que esa es otra lista porque les tengo varias listas en mi descripción. Así que vayan a verla. Mirense que preciosa. 15 dólares. Oh my god. En color amber que me encanta mucho ese color. Ese color tal vez si lo voy a utilizar este año. Y díganme si ustedes usan el popurrí todavía. Porque hay personas que ya no les gusta usar mucho el popurrí. A mí sí me gusta en lo personal. Aunque sea del tiempo del pasado. Del año del caldo. What? A mí me gusta de todas maneras. Y esa calabaza, ese arreglo me gustó mucho. Oh my god. Ya está pitando la estufa. Que ya están los frijoles. What? Esas trampas Lady Phoenix. Y miren esas de alcurnia. También preciosas. Bien elegantes. No están glamurosas. Pero sí están muy elegantes. Eso sí. El color este de aquí de esta rosca me encantó. Porque tiene todos los colores. Y pienso que está más o menos de bien económica. No pasa de 25, 30. Ya cuando las roscas pasan de 35 dólares. Ya se me hacen un poquito cariñosas. Pero aquí están bien también estas guirnaldas. Estos piquitos para que hagan sus arbolitos. Díganme si van a ser arbolito de otoño o no. Porque yo sé que hay algunas de ustedes que me han dicho que no celebran. Por ejemplo el Halloween. Esta serie va a tener todavía un poquito de Halloween. No mucho ya. Porque ya les enseñé mucho. Pero un poquito todavía que quedó. Que me queda. Pero porque todavía estoy decorando. Voy a empezar a decorar y todo eso un poquito más. Ya les he puesto un poquito de decoración. Pero voy a seguir más. Así que quédense pendiente. Miren estas ramas me gustaron mucho. Pero ya tengo muchas ramas. Así que dije tengo que controlarme. Estas sí se me hicieron un poquito más cariñosas. Porque se pueden encontrar en el Hobby Lobby más baratas. Esas bolsitas de calabaza. Y esos son los signs para que pongan afuera. Yo no tengo espacio para poner afuera. Así que pues dije fuera las desgraciadas ni me las merco. Pero ustedes si tienen espacio. Claro sí. Y aquí oh my god. Pónganse los lentes y hasta los dientes. Porque se van a quedar vizcas y van a babear. Ya salió aquí lo de navidad. Y todo de alcurnia. Oh my god. Claro que me los merco todos. Oh my god. Miren esos venados cornudos. Oh my god. Miren que cuernotes tienen. Pero miren que hermosuras. Son bien elegantes. Eso sí. Quería comprarlo. Pero dije no. Mejor no. Porque me voy a esperar un poquito. A veces cuando sale la decoración. Yo tiendo a ir corriendo a agarrar lo que me gusta. Y después sale otras cosas que me gustan más. Y después ahí ando. Oh my god. ¿Por qué no me esperé? Así que me voy a esperar a que salga todo aquí lleno. Porque como ven aquí solamente hay una hilera de cosas de navidad. Esas veladoras me gustaron mucho. Y esas también. Que están preciosas. Pero la big glass a veces pone todo un poco. Empieza a poner cosas como a 20% de descuento. 25. Después se van a 35 por ahí. Miren esa me gustó mucho. Es como un estilo de suéter. El caminito para la mesa. Y estos vasitos. Mi esposo el lomo siempre debe salir. ¿A poco no? Como ven no me olvido de las que les gusta el farmhouse también. Aquí está toda esta sección que es para el farmhouse. Estilo. Y muy bonito. Tradicional también. Así que este vaso me gustó muchísimo. Pero dije 10 dólares. Como que no se atacan. Ahora sí. Es de más. Dije no. Ese debería costar de lo más 5 dólares. Ese está más o menos a 8. Pero sí tienen que hacer guacha. Fíjense en los precios. Porque a veces le están subiendo ya doble. Si algo costaba 5 dólares. Ahora cuesta 10. Hasta en la segunda lo están haciendo. Como ven. Así que guacha con eso. Si encuentran así. Y los compren. Y me digan. Fuera los desgraciados. Pero hay una otra cosita. Que sí. Como estos venaditos. Ya los hemos visto. Muchos años. Así que volvieron a salir. Me encanta que los trajeron. Eso me gustó. Súper cute. Este de los espantitos. Pero 8 dólares. Dije no me lo merco. Porque está bastante cariñoso. Para mi gusto. Porque no está tan grande. Y pues no. No hay que ser. Así que no la compré. Pero espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver. Las quiero mucho. Besos de bendiciones. Recuerden ser saludables. Felices de organizadas. Y hasta el próximo video. Que sea de chile con queso. Que es el otoño. Y hasta navidad.